Hoy es el penúltimo sermón y les voy a pedir que abran conmigo en Abacú, capítulo 3, un texto largo. Hoy vamos a estar leyendo de los versículos 3 al versículo 15. Abacú, capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 15. No se asusten, no se asusten. Yo sé, cuando me ven a mí predicar y textos largos tiemblan las piernas, porque dicen, si en hebreos va a estar una hora con un par de versículos, hoy son 11. ¿Cuánto vamos a estar aquí? Pero vamos a hacer una lectura amplia y luego no vamos a ir explicando versículo a versículo, pero vamos a entender lo que pasa en esta escena. Abacú, capítulo 3, versículos 3 al 15. Dice así la palabra del Señor. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos. Se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor? ¿Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria? Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron. Al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra. Con ira hollaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo. Para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío. Descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos. La cabeza de sus guerreros. Que rumpieron para despesarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran el secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos. En el oleaje de las inmensas aguas. Padre. Haznos verte en estas palabras como quien realmente eres. Haznos contemplarte en este texto Señor. Haznos ver Señor. El corazón del profeta. Describiendo tu esplendor y tu grandeza. Para que tengamos una visión real. De quien eres. Y no la visión que nosotros. Quizá hemos tenido durante muchos años. Haznos Señor. Ver realmente cuáles son tus atributos. Cómo es tu poder. Cómo es tu furor. Tu ira. Para saber. Que además de ser un Dios de amor. Nunca dejarás de ser también un Dios que es fuego consumidor. Enséñanos hoy Señor. Habla a nuestros corazones. Para que tengamos no solo confianza y fe. Sino también temor y reverencia. Ante el Santísimo Dios. Bajo el cual ahora estamos. Y al cual hoy adoramos. Háblanos Señor te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno hermanos. Como dijimos. Llegamos al penúltimo mensaje de Habacuc. Al penúltimo sermón. Y como habíamos enseñado a Habacuc. En este capítulo 3. No está haciendo una profecía común y corriente. Como las que a veces vemos de otros profetas. De así dice el Señor. Ve y dile a mi pueblo. Habíamos visto que Habacuc estaba teniendo un diálogo con Dios. Me recuerda mucho también a la escena por ejemplo en que Job tiene un diálogo con Dios. En que Job está en un momento de sufrimiento. De dolor. Y en un momento así Job dice. Quién me diera poder estar delante del Señor. Quién me diera poder mirarlo y decirle el por qué me pasa esto. Por qué suceden estas cosas. Y en ese momento Dios responde a Job. Tiene un diálogo cara a cara con él. Le dice Job mira apriétate el cinturón y escucha lo que te voy a decir. Y Job empieza a decirle Job. Eres tú quien da alimento a los animales. Eres tú que conoces tú los secretos del hielo y de la escarcha. Conoces tú cuántos meses está la cabra montesa para parir. Eres tú. Y empieza a decirle cosas que tienen que ver con la creación. Con el cielo. Con las estrellas. Con el sustento de los animales. Con el sustento de la vegetación. Empieza a poner a Job cada vez más bajo. Como diciendo Job me vienes a mí a hablar. Que eres un hombre insignificante. Y vienes a discutir conmigo. Que soy el creador de todo. Que hice todo. Que si existes es por mí. Si tienes ojos es por mí. Si respiras es por mí. Si tienes familia es por mí. Si todo depende de mí. Mira la derecha. Yo lo hice. Mira la izquierda. Yo lo hice. Mira arriba. Yo lo hice. Todo lo que hay es por mí. Y vienes tú a reclamar. A hablar. A tener un cara a cara conmigo. A veces hay personas que pierden de vista quién es Dios. Y creen que pueden altercar con Dios. Hermano no hay nada más vergonzoso que cuestionar a Dios. No hay nada más vergonzoso. Más humillante y casi más miserable que cuestionar a Dios. Yo entiendo que a veces un porqué al Señor está lleno de sufrimiento y de dolor. Pero el cuestionar sus obras. El cuestionar sus decisiones. Ah si Dios es bueno. ¿Estás cuestionando al creador? Tú que no sabes ni criar bien a tus hijos. Tú que no has sido un buen esposo toda la vida. Que no has sido una buena esposa. Que a tu vida está cargada de pecado. ¿Vas a cuestionar al santo y perfecto? Tú que tienes que orar para que Él cuide a tus hijos. Que tienes que orar para que Él guarde tu matrimonio. ¿Vas a altercar con Él de si eres bueno? ¿Si eres justo? Oh hermanos. El orgullo del hombre es tan grande. Que por momentos parece que llegamos a pensar que haríamos mejor las cosas que Dios. Pero mira te digo una cosa. Dios creó el universo. La historia que ha hecho es perfecta. Y todo donde nosotros aparecemos lo hemos roto. Mira documentales donde el hombre no llega y ve la vegetación. Ve los ríos. Ve las montañas. Ve la naturaleza. Ve los animales. Ahora ve al zoológico y mira lo que hemos hecho con los animales. Un espectáculo para nuestro deleite. Ahora cuando ves esos lugares donde la gente dice. Que no hay un río. Ahí podemos ir a pasar el día en familia. Llevemos comida. Ves ahí llegar a la gente con su música. Sus latas de cerveza. Su comida. Y después de dos meses. Cuando acaba el verano. Lo que era un río precioso. Lleno de vegetación. Está lleno de latas. De colillas. De suciedad. Porque somos así. Dios crea lo perfecto. Y nosotros lo destruimos. Y lo hemos hecho desde el Edén. No somos nadie para reclamar con Dios. Porque la pregunta más grande que podrías hacerle al Señor. Es porque sigues vivo. Porque tú no eres peor que el violador. Tú no eres peor que el corrupto político. El asesino miserable. Tú no eres peor. Deja de ponerte al lado y decir. Yo soy una víctima. Yo era buena persona. He cometido errores. Eres un pecador. Y él es santo. Y cuando Job tuvo ese diálogo con Dios. Se dio cuenta. Porque fue en el momento maravilloso. En que Job dice. Te oídas. Te había oído. Pero ahora te veo. Yo creo que hay mucha gente. Que solo sabe de Dios. De oídas. Pero todavía no conoce. Quién es Dios. Y una de las cosas. Que me ha gustado de Abacú. Que es que nos dice. Quién es Dios. Porque cuando hablas con los creyentes. Y dices. A ver. Vamos a hacer un concurso. De citar los versículos. Que no sabemos de memoria. Juan 3.16. Si te das cuenta. Todos tienen que ver con amor y protección. Porque el que habita. A la sombra del Altísimo. Morará bajo las alas. Del Omnipotente. Diré yo al Señor. Esperanza mía. Castillo mío. Todos estos. Nos sabemos. El Señor es mi pastor. Y nada. Me faltará. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que entregó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel. Que en el crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Si te das cuenta. Solo nos memorizamos. Los textos. Que presentan. La cara. Dulce de Dios. Por decirlo. De una manera humana. La cara que nos gusta a nosotros. El de. Has pagado por mí. Me amas. Me cuidas. Me proteges. Y el resto. Y el resto. De textos. Que hablan de Dios. No los memorizo. Porque no me interesa. Recordarlos. Porque cuando uno peca. Y le dices. No Dios perdona. Le dices. Ah bueno. Pues peco mañana igual. No. Porque solo me están diciendo. Tranquilo Dios te perdona. Tranquilo Dios te perdona. Y como dije. Hay gente que se acaba. Volviendo un sinvergüenza. Que no son creyentes. Esas personas. Porque Pablo lo deja muy claro. Pecaremos pues. Porque estamos en la gracia. De ningún modo. Pero hay gente. Que es así. Mira. Si le dices a la gente. Solamente. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Puedes producir. Un grupo de personas. Sin temor de Dios. Y si le dices. A las personas. Solamente. Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Fuego consumidor. Puedes provocar. Un grupo de personas. Llena de pavor. Y sin ningún tipo. De amor a Dios. Pero si le dices. A las personas. Dios es amor. Y Dios es fuego consumidor. Vas a tener personas. Que anden con temor. Pero que cuando fallen. Sepan que hay misericordia. El secreto. Es predicar. Todo lo de Dios. No la parte. Que yo creo. Que me interesa más. Que va a sentar mejor. Ah es que si hablas de eso. Hoy pastor. La gente no volverá. Y hoy traje una visita. Hay gente que me viene. A decir. Pastor hoy traje una visita. Y no. Lo digo por el mensaje. Ya sabe. No. ¿Qué quieres? Que adapte. Al Diosito. Que te apetece. Que escuche tu visita. Pero que voy a estar adaptándolo. Cada semana que la traigas. Tarde o temprano. Va a tener que oír la realidad. Hay un juicio. Y si tú no estás bien con Dios. Te vas a ir al infierno. No. Pero no querrá volver. No. No querrá volver. A ver si no se convierte. Obviamente. Pero también puede arrastrar su corazón. A los pies del Señor. Y decir. ¿Cuál es mi esperanza? Y que le digamos Cristo. A ver. Tú no quieres. Que simplemente se quede. Tú quieres. Que se convierta al Señor. Para que se convierta al Señor. Debes saber. Primeramente. Que está mal con el Señor. Que ha pecado contra el Señor. Y que el Señor. También es un juez. Que juzgará el pecado. Debemos predicar. Todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo. En una ocasión dice. Yo tengo las manos limpias. De vuestra sangre. Porque no rehusé. Declararos. Todo el consejo de Dios. Es decir. Pablo estaba. Con la conciencia tranquila. Porque sabía. Que había enseñado la verdad. Y él. Ya sabía. Que él podía estar en paz. Porque lo que ellos. Hicieran con la verdad. Ya dependía de ellos. Y principalmente del Señor. Pero no de Pablo. Que nuestro deber. Es llevar la palabra. A los oídos. No a los corazones. Yo no estoy. Para complacer al público. Yo estoy. Para anunciar. La verdad. Y la justicia de Dios. El resultado. Le corresponde al Señor. Aquellos que Dios. Quiera salvar. Serán humillados. Ante su presencia. Reconocerán sus pecados. Y Dios los perdonará. Y luego crecerán. En santidad. Y los que no quieran al Señor. Acabarán yéndose. Porque el impío. No tiene lugar. En la congregación. De los justos. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. A pesar de que haya iglesias. Que parece que se han fundado. Para el impío. Para que el impío. Se sienta cómodo. En la iglesia. Bien en la iglesia. Porque debemos hacer que el pecador. Se sienta a gusto entre nosotros. No hermano. Nadie se puede sentir a gusto. Entre el pecado. Debemos hacer que se sienta incómodo. Para que renuncie a su pecado. Y lo que ha hecho Habacuc. Es presentarnos esa cara de Dios. Que a lo mejor no nos agrada tanto. Habacuc ha mostrado a un Dios. Que condena el pecado. Habacuc ha mostrado a un Dios. Que castiga a su pueblo. Si hace falta. Habacuc ha mostrado a un Dios soberano. Que gobierna sobre todo. Y que incluso usa una nación pagana. Para sus propios fines. Ah adoráis a otros dioses. Sois paganos. No importa. Os voy a usar para mí. A un Dios grande y glorioso. Pero un Dios santo. Que cuando Habacuc dice. Señor las cosas están mal. Señor no te obedecen. Señor se ríe de tu ley. Señor haz algo. El Señor dice. Está bien. ¿Quieres que haga algo? Os voy a castigar. Porque es lo que debo hacer. Castigar el pecado. Seguramente Habacuc pensaría. Yo esperaba otra cosa. Simplemente. Que cambiaras algunos corazones. Y todo volviera a la normalidad. Pero no. No es así. El Señor se hartó. El Señor se hartó. Y leíamos textos de Jeremías. Recuerdan. De un profeta contemporáneo de Habacuc. Que decía. No ores por ellos ya. Ya no ores por ellos. Porque no te voy a oír. Que fuerte. El corazón del profeta. Decir. No vamos a aclamar. Por la misericordia de Dios. Vamos a aclamar. Por el perdón de Dios. Y Dios diciéndole al profeta. Se acabó. Acabó. Me cansé. Los voy a castigar. Pero no pidas por ellos. Que no te voy a escuchar. Que fuerte. Un Dios. Que se cansa. Un Dios. Que su paciencia. Ah sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Y que pasó ahí. Sigue siendo un Dios misericordioso. Porque lo que nos mostró también Habacuc. Es que Dios los iba a castigar. Pero no los iba a matar. El Señor estaba disciplinando a su pueblo. Pero no llegaría a matar a su pueblo. Por eso Habacuc sabe. Que se viene todo eso encima. Habacuc reconoce. Que es justo. Y Habacuc reconoce. No moriremos. Y ahí llegamos al capítulo 3. El capítulo 3. Que ya no era diálogo. Quizá de Habacuc con el Señor. Directamente en palabras. Sino que era una alabanza. Era un cántico. Por eso el capítulo 3. Empezaba en tono de. Y daba la nota. Incluso en el cual. Se había entonado esta canción. Era una canción al Señor. Era una canción al Señor. Una canción. Donde Habacuc empezaba pidiendo. Un avivamiento a Dios. Señor he escuchado tu palabra. Y temí. Y he tenido temor. Señor aviva tu obra. En medio de los siglos. O en medio de las épocas. O en medio de los tiempos. Pedía un avivamiento. Un avivamiento. Que significaba. Señor sabemos que viene castigo. Sabemos que viene juicio. Sabemos que va a ser duro. Sin embargo Señor. Que en medio de todo ese castigo. El corazón de tu pueblo. Se vuelva a ti. Eso es avivamiento. Que el pecador se arrepienta. Que el pecador se humille. Que aprendan de ese castigo. Y vuelvan humillados ante ti. Y vuelvan humillados ante ti. Pero algo que también vimos. En el libro de Habacuc. Es que a pesar de que Dios. Iba a usar una nación pagana. Y no sé si han estado siguiendo. La serie todos. Pero recordarán que dijimos. Que Dios iba a usar. La nación pagana. Pero también dijo. Que además de eso. Iba a condenar a esa nación. Futuramente. Es decir. Yo voy a usar esa nación. Que lo único que sabe hacer. Es invadir. Matar. Desolar ciudades. Y después de usarla. La voy a condenar. Porque lo que hacen es pecado. Dios podía haber condenado. Directamente a los caldeos. Pero dice. Primero los voy a usar. Y cuando los haya usado. Esa nación dejará de ser nación. Y realmente pasó. Cuando hablamos de Babilonia. Solo es un recuerdo. Babilonia tenía todo. Para ser. Una nación hasta hoy. Poderosa y reconocida. Por todo el mundo. Pero solo está en libros. De historia antigua. En documentales. De Discovery Channel. Porque el Señor. Esa nación. Que parece que iba a perdurar. Para siempre. Porque era la más poderosa. Del momento. El mismo Señor. Dije. Acabaré contigo. Y no vas a quedar. Ni recuerdos de Dios. Y el Señor. Promete juzgar. A esa nación. Y ahora. En nuestro pasaje. Abacuc. Canta a Dios. Y empieza. A decir. Algunas cosas del Señor. Y de ahí. Yo quiero sacar. Unas enseñanzas. De manera rápida. Y hoy creo que si. Te vas a ir con confianza. Pero te vas a ir con confianza. Y temor. En primer lugar. El versículo 3. Nos habla del esplendor de Dios. Del esplendor de Dios. Abacuc. Canta así. Dios. Viene de Temán. Y el santo. Del monte Parán. Su esplendor. Cubre los cielos. Y de su alabanza. Está. Llena. La tierra. Mira que expresión. Dios. Que dice. Viene. Dios. Viene. Abacuc. Sabe que hay juicio. Abacuc. Sabe que viene algo. Duro. Algo difícil. Algo feroz. Algo grande. Y que va a llegar juicio. Contra los propios caldeos. Y Abacuc. Usa esa expresión. Dios. Viene. Dios. Viene. Y eso es algo que está lleno de temor. Porque si Dios viene. No va a pasar cualquier cosa. Si Dios viene. No va a ser pequeño lo que va a pasar. Si Dios viene. No va a ser algo insignificante. Si Dios viene. No va a ser algo. Que no lo vayamos a notar. Dios viene. El santo viene. Y eso hace que la gente se pare. A prestar atención. Porque viene el santo. Viene Dios. No viene cualquier persona. No viene un juez de esta tierra. No viene cualquier profeta. Viene Dios. Dios viene. Desde el monte Parán. Desde Temán. El santo viene desde allí. Son expresiones. Que para ese pueblo. Están relacionadas. Con lugares geográficos. Pero la realidad. Es que Dios viene. Y su esplendor. Cubre los cielos. Y de su alabanza. Está llena la tierra. Mira lo que dice. Deuteronomio 33. Doyó. 33. 2. Perdón. Dijo. El Señor vino del Sinaí. Y les esclareció. Desde Seí. Resplandeció. Desde el monte Parán. Y vino. En medio. De diez millares. De santos. A su diestra. Había fulgor centellante. Para ellos. En primer lugar. Abacuc. Está cantando una canción. Que quiere que veamos. El esplendor de Dios. La grandeza de Dios. El fulgor. El fulgor de Dios. Los destellos de Dios. Está presentando a Dios. Como alguien grande. Como alguien temible. Como alguien que su alabanza. Llena toda la tierra. Como alguien que ocupa todo. Hermano déjame decirte. Yo sé que puede ser cultural. Yo sé que puede ser cariñoso. Pero a mí me rechinan los oídos. Con las palabras Diosito y papito. Me duele mucho. Porque yo entiendo. Que llames papito a tu marido. Yo entiendo. Que llames papito a tu padre. Pero no entiendo. Que llames papito. Aquel que cubre toda la tierra. Con su gloria. Ah pero el Señor dice. Que hemos venido a tener. Esa relación de padre e hijo. Pero la relación de padre e hijo. La cultura nuestra. La está volviendo cada vez más. Una relación de colegueo. Y cuando Jesús habla. De la relación de padre e hijo. Que dice que ahora. Nuestro espíritu clama. Abba padre. No es la relación de papito. Porque aquí en España. Se le llamaba antes de usted. A tu padre. No se le llamaba papito. Se le llamaba padre. Ni siquiera papá. Esto es moderno. Lo de papá es nuestro. Es de nuestra generación. Mi padre a mi abuelo. Le llamaba padre. Le llamaba señor. Se les trataba de usted. A los profesores. Se les trataba de don. Don Francisco. Doña María. Y hoy son todos colegas. Y algunos han bajado. Ese colegueo al señor. Diosito. Diosito. No es un pedacito. Pequeño de material. Diosito. Es el esplendor. Que cubre toda la tierra. Es su gloria. La que cubre toda la tierra. Es él. El que hace. Que tiemblen los montes. Es él. El que hace. Que se ponga el sol. Él no es diosito. Él no es papito. Él es el santo. Que viene. Él es el dios. Que viene. Él es el creador. Del universo. Él es el omnipotente. Él es el omnipresente. El omnisciente. El todopoderoso. El gran yo soy. El poderoso guerrero. El santo de Israel. Pero él no es papito. Tú tienes que entender. La biblia. No como a ti. Te han enseñado. En tu cultura. Tienes que entender. En aquella época. Y cuando el señor. Habla de dios. Como padre. Lo hace con respeto. Lo hace con reverencia. Lo hace como culturalmente. Se veía un padre. Y no como muchos. Ven hoy a dios. Y llamar a dios. Papito y diosito. Ha hecho que muchos. Pierdan temor. Hermano no. Lo primero que está haciendo. Habacuc. Es hacernos mirar a dios. Como quien es. El santo. El glorioso. El grande. El todopoderoso. El eterno. El creador. Es dios. El que se tragó. A un pueblo. En el desierto. El que consumió. Ciudades con fuego. El que de la nada. Dijo haya luz. Y creó todas las cosas. El que creó ángeles. El que creó toda la tierra. El que nos creó. A nosotros. El que mandó. El diluvio. Inundó la tierra. Y la condenó. Por su pecado. El que mató. Ananías y Zafira. Por haber mentido. En cosas de una herencia. El que puso. En algunos. Lepra. El que mandó. Plagas. Él es Dios. Te voy a decir una cosa. Antes de que te vayas al baño. Mientras él habla. Él está aquí. Ese Dios. Está aquí. Ese Dios. Está en casa. Cuando gritas a tu esposa. Ese Dios. Está en casa. Cuando no coges la Biblia. En una semana. Ni horas. Pero te entretienes. Con otras cosas. Ese Dios. No te voy a decir más. Y vas a estar cara a cara. Con él un día. Vas a estar ante él. Y no te va a dar una palmadita. En la espada. Y te va a decir. No pasa nada. Yo te entiendo. La vida era complicada. La familia dura. Todo el mundo falla. No. No va a ser así. Cuando el apóstol Juan. Tuvo una visión mínima. De la gloria y la majestad del Señor. Cayó postrado como muerto. Ojos como de fuego. Una espada que sale de su boca. Todas las descripciones. Que hace la Biblia de Dios. Son descripciones. Que si se la haces a un niño. Y no le dices que es Dios. Tendría miedo de encontrarse con ese ser. Pero es que debemos tener temor. Es que debemos tener temor. Mira. A lo largo de toda la historia. Todas las falsas religiones. En sus mitologías. Como la griega. Le tienen temor a sus dioses. Los griegos nunca se reían de feos. Los griegos nunca se reían de Hades. Era Dios. Se le ofrecían ofrendas. Sacrificios. Tenían miedo de ofender a los dioses. Pero ahí llega el cristianismo. Y empieza a presentar a Dios como papito. Diosito. Como no pasa nada. Y la gente empieza a vivir el cristianismo. Sin tener ningún tipo de contemplación hacia Dios. Yo no te digo que tengas miedo de Dios. Pero hermano. Debes tener temor de Dios. Para tener temor de Dios. Debes conocer a Dios. El mayor problema de la iglesia. Te voy a decir cuál es. Algunos dicen. El mayor problema de la iglesia. Es el evangelio de la prosperidad. No lo es. El mayor problema de la iglesia. Son las falsas profecías. No lo es. El mayor problema de la iglesia. Es la mercadería. Que se hace con los pactos. Y todo dinero. No lo es. El mayor problema de la iglesia. Es que se ha vuelto mundana. Y ahora hay pecado en la iglesia. No lo es. Primero que la iglesia. Nunca será mundana. El Señor tiene un pueblo fiel. Que algunos que se dicen ser iglesia. Sean mundanos. Es otra cosa. Pero la iglesia no es mundana. La iglesia es santa. Cuidado con decir. La iglesia es mundana. Que yo he cometido ese error en el pasado. Hasta que pienso analizar mis palabras. Y digo. No, no, no. La falsa iglesia es mundana. La falsa iglesia es la de la prosperidad. La falsa iglesia. La verdadera es fiel. Es santa. Y es un remanente chiquitito. Y es un remanente. No llamemos iglesia aquello que tiene el cartel de iglesia. Como si eso fuera la iglesia. No, hay falsa iglesia. La Biblia habla de sinagogas de Satanás. Doctrinas de demonios. El mayor problema de la iglesia. Que da lugar a muchas cosas. Es el no conocer a Dios. Si ponemos luces de colores. Bailamos hip hop en el altar. Y hacemos todas esas cosas. Es porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Yo no me imagino a alguien delante de un juez. Diciendo al juez. A ver. Tiene usted aquí una denuncia. Por lo que ha hecho. ¿Qué quiere decirnos? No, no. Te lo voy a presentar en forma de hip hop. Y le bailas un hip hop al juez. Ni se le pasa a alguien por la cabeza. Ni se le pasa a alguien por la cabeza. Pero aquí viene gente que te dice. Pastor. ¿Me podría dar una oportunidad el domingo? ¿Para qué quieres, hijo? Una oportunidad. No, me gustaría hacer un especial. ¿Qué es eso de especial? No, pastor. Mira, en mi iglesia. Los especiales eran. Es oportunidad para cantar. Un testimonio. Especial. ¿Y qué es tan especial que vas a hacer? No, pastor. Yo bailo hip hop. Yo voy a hacer un baile de hip hop para el Señor. Mira. Baila para tu madre, hip hop. Baila para tus padres. Y que lo graben en vídeo. Y lo cuelguen en YouTube. Y digan. Qué feliz. Qué bien se mueve mi hijo. Baila a una lagartija. Lo que quieran. Pero me vas a ir a la iglesia a bailar hip hop. Mañana que tenemos clase de zumba a las 8. Cristiana también. Sí, bailamos zumba. Pero solo con música animadita cristiana. Pero zumba cristiana. Porque ahora es eso, ¿no? Cambiamos la música mundana. Por música cristiana. Y todo se vuelve cristiano. Discotecas cristianas. Zumba cristiana. Como yo he dicho, al ritmo que vamos, van a haber prostíbulos cristianos. Yo no digo que todo esté mal. Pero yo digo que muchas cosas las hacemos simplemente porque no sabemos delante de quién estamos. Y creemos que estamos delante que lo acepta todo. Y no es así. Recordemos que hubieron un hombre, un par de hombres, que en una ocasión querían dar un culto al Señor diferente. Si no, hoy vamos a dar un culto a nuestra manera. Ya, pero Dios ha establecido la forma que quiere el culto. Ya, pero lo vamos a hacer. A él le gustará. Pues no le gustó mucho porque los mató. Porque dice que le dieron fuego extraño. Dijeron, a ver, yo he dado las directrices del culto. ¿Para quiénes? Para ti. Pues entonces hacerlo como a mí me gusta. No hagáis lo que a vosotros os gusta para mí. Si yo ya he dicho en la palabra cómo soy y cómo me gustan las cosas. Hermano, el problema es no conocerlo a él. Y lo primero que dice Abacuc es que él es un Dios santo, esplendoroso, que su esplendor cubre los cielos, que su alabanza llena la tierra. En segundo lugar, Abacuc deja el esplendor de Dios a un lado y ahora nos presenta las plagas de Dios. El Dios de las plagas. Porque las plagas no fue el diablo. Las plagas no fue Satanás. Nuestro Dios es el Dios de las plagas. Nuestro Dios es el Dios de las pestes. Que las usa para condenar. Que las usa para castigar. Satanás no tiene poder para hacer tantas cosas como nuestro Señor tiene. Él es el Dios de las plagas. Mira qué dice el versículo 5. Delante de él, no delante de Satanás, no delante de los malvados, delante de Dios, va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Esto rápidamente nos hace pensar en que en Egipto, Amós capítulo 4, versículo 10, dice, envié contra vosotros una plaga. ¿Quién le envió? Dios, como la plaga de Egipto. Así que Egipto no ha sido el único sometido a plagas. Dios ha usado las plagas muchas veces. Tanto que muchas personas consideraron todo lo que pasó con el coronavirus una plaga del Señor. Para castigar a las naciones. Y no me parece tan descabellado. Ah, fueron los científicos. Puede ser. Ah, fue un murciélago. Puede ser. Ah, fue un ornitorrinco. Puede ser. Ah, fue una señora china que estaba haciendo una sopa y la empezó a repartir a los vecinos y de ahí se lió. No, puede ser. Ah, fue Bill Gates. Puede ser. Pero yo sé algo. Que sea quien sea, si Dios hubiera querido decir hasta aquí llega, hasta aquí llega y lo para en un mes. Porque no es la primera vez que hay una enfermedad y rápido se para. ¿Por qué ha pasado todo lo que ha pasado? Mi Dios es soberano. Y yo no dudo que Dios lo haya permitido. Ah, pero pastor, han muerto ancianos. Ah, sí han muerto gente. En Egipto también murieron ancianos. En Egipto murieron niños, especialmente los primogénitos. El Señor podía haber parado todo. Las iglesias robaban. Las iglesias oraban. Y eso seguía cobrándose vidas. Puede ser quien sea, pero Dios tiene poder para frenarlo. Y no ha querido. Y no ha querido. Porque el Señor también usa las plagas. ¿Cuánto hemos podido aprender en este tiempo? ¿Cuántas personas se le habló de su pecado? ¿Cuántas personas se le habló del juicio de Dios? ¿Y cuántas personas han llegado al Señor en medio de la pandemia? Muchas. ¿Cuántos creyentes han empezado a examinar su fe y ver lo mal que estaban y empezar a cuestionarse cosas y volverse a los pies del Señor? Muchos. El Señor ha usado esto también. Envíe contra vosotros una plaga como la plaga de Egipto. Matea a espada a vuestros jóvenes. ¿Quién los mató? Dice mate, lo hice yo. Que sepáis que yo mandé la plaga. Que sepáis que yo matea a espada a los jóvenes. Ese es el de Juan 3.16. No, lo digo por si se os olvida. Que él es el del Salmo 90. Es el del Salmo 91. Él es el pastor del Salmo 23. Que no son dos dioses. Que no es bipolar. Que es el mismo Dios. Que cuando quiere salvar, salva. Pero cuando se cansa y quiere condenar, condena. No podemos solo aceptar una parte de él. Es como la gente que quiere al pastor para la parte de pastorear, pero no para la de corregir. Visítame que estoy mal. Ya, pero hoy voy a visitarte porque has hecho algo mal. Ah, no, ahí no quiero. No. Tú no puedes querer la mitad del pastor. Tú no puedes querer la mitad de Juan Manuel. Ay, es que cuando enseña me gusta, pero cuando predica duro, las dos cosas van en el paquete. Matea a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos capturados. Mató hasta los caballos, hermano. ¿Qué mal tenían los caballos? ¿Qué habían hecho esos caballos? ¿Dónde estaba Grimpis? Pero él es soberano. Él decide crear y él decide matar y nadie puede decir nada. Calle y se delante de Dios toda la tierra. Si yo decido matar las vacas, las mato. Si decido matar a los cerdos, los mato. Y si decido matar a los pollitos recién nacidos tan tiernos con su pelito amarillo, los mato. Yo soy Dios. Y debéis empezar a entender que yo dispongo lo que yo quiero. E hice subir hasta vuestras narices, el hedor de vuestro campamento. Y aún así, mira el pueblo. Pero no os habéis vuelto a mí. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Para que el pueblo se vuelva a Dios. ¿Sabías que nuestro pecado provoca que seamos así? Que si no somos castigados. Que si no somos corregidos. Que si no somos disciplinados. No aprendemos. Y muchas veces necesitamos serlo. Tú no disciplines nunca a tu hijo. Y ya verás. Cuando diga una palabrota, ríele la gracia. Mira lo que ha dicho. Ríesela. Ríesela. Ríele la gracia cuando te dé un manotazo. Y solo le digas, ay, no hagas esto. A mamá no se le pega. Ahora te ha dado un manotazo con tres meses. Y le ha reído la gracia. Cuando te da el manotazo con cinco añitos, ya no suena igual. Ay, qué manía tienes tenido de dar manotazos. ¿Se lo habéis reído desde bebé? ¿Veíais gracioso su insulto? Yo cuando veo niñas que seguramente lo han visto en la familia o en la tele. Bailando ya como reggaetón. Y los padres grabando a la niña de cinco añitos. Bailando así. Zarandeando el cuerpo entero. A mí me da pena. Yo digo, tú solo estás grabando lo que... Esto de grande te va a dar pena. Porque tu hija va a estar haciendo eso entre cuatro hombres en una discoteca. Y ahora lo ves. Todo el problema es que lo vemos chiquitito y es gracioso. Por eso no entendemos que esos niños van a crecer. Y que son pecadores. Y que deben aprender a ser disciplinados desde pequeños. El deseo del Señor al disciplinar a su pueblo es que su pueblo se vuelva. Pero mira a este pueblo. He mandado pestes. He mandado plagas como Egipto. He matado a vuestros jóvenes a espada junto a vuestros caballos. Y he subido. He hecho subir el hedor de vuestro campamento. Es decir, os he puesto todo lo podrido ante vuestros ojos. Y aún así no os habéis vuelto a mí. Mira la dureza del corazón. Pues nuestro Dios es el Dios esplendoroso. Es el Dios de las plagas. Y el versículo 7 dice otra cosa que quiero que destaquemos de este Dios. Es el Dios delante del cual el mundo tiembla. El versículo 7 dice. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madian. Mira cómo lo dice Éxodo 15, 14. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Hermano, cuando Dios se manifestaba y vemos sus manifestaciones en el Antiguo Testamento, la gente, hermano, temblaba. Hoy me hace mucha gracia cuando la gente canta cosas como queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria. Te digo una cosa. O sea, si vieras la gloria del Señor. Yo no sé si has leído la Biblia. Pero yo entiendo que lo que queremos cantar es queremos que obres, ver cómo haces grandes cosas. Porque si realmente viéramos la gloria del Señor, moriríamos. La Biblia dice que si alguien lo ve, muere fulminado al instante. Moisés quiso ver su gloria. Y tú le cantas y ni Moisés pudo hacerlo. Queremos ver tu gloria, tu gloria. No, no. Preferiría estar delante del sol. Y ya sé lo que me pasaría. El Señor deja claro a Moisés. Moisés, ¿cómo me veas, hijo? No aguantas un microsegundo delante de mí. Soy tan glorioso, tan grande, tan majestuoso, que caerías muerto al contemplarme. Recuerda la historia donde Moisés lo ponen dentro de unas piedras ahí escondidito. Y solo ve la sombra, prácticamente la parte de atrás pasar. Tú quieres verlo cara a cara. Ya hemos visto a Cristo. Pero hermanos, quiero que vean a ese Dios. Cuando Dios se manifestaba, la gente ni quería hablar con él del miedo. Cuando Dios se manifiesta en el monte con relámpagos y truenos. Y Moisés como que le dice, vamos pueblo, vamos a hablar con el Señor. El pueblo mira a Moisés y le dice, Moisés, ves tú y nos cuentas. Ves tú, ya nos dirás tú que te ha contado. ¿Para qué ir tanta gente, Moisés? Pero no era por pereza. Era por miedo. Porque el Señor es delante de aquel que tiembla en las naciones. El Señor ha hecho temblar naciones con terremotos. El Señor ha hecho temblar naciones con huracanes. El Señor ha hecho temblar naciones con tsunamis. Cada vez que vemos películas como, ¿cómo se llamaba aquella? Lo imposible. Era lo imposible aquella que hubo ese tsunami gigantesco. Yo siempre veo a las personas hablando de ciplacas tectónicas. Los movimientos de la superficie debajo de las aguas que se han movido y ha provocado. ¿Y quién mueve eso? ¿Quién sacude las profundidades del mar? ¿Quién? ¿El monstruo del lagonés? ¡Megalodón! El Señor, hermano. El Señor hace temblar las tierras y los mares. El mundo no lo va a reconocer. El mundo va a buscar explicaciones científicas. Y pueden ser. La tierra se movió, provocó un oleaje gigante y arrasó. ¿Pero por qué de golpe la tierra se mueve? Ah, porque pasó esto. ¿Pero quién hace eso? Si el Señor la puede sostener quieta. Pero si el Señor hace así, ¿qué pasa? Mira, el Señor con la tierra podía hacer lo mismo que tú y yo hacemos con esas bolitas de cristal de navideñas. Que sale toda la nievecilla que le gustan a los niños. Esos típicos recuerdos de Nueva York. De escenas navideñas. El niño así, viendo burbujas. El Señor puede hacer eso con la tierra. Toma. Toma. Puede hacerlo. Él es Dios. Él es Dios. En la ciencia hasta hoy está intentando medir el universo. No que si tiene tantos kilómetros de años luz, miles de kilómetros de años luz, billones de años luz. Pues la Biblia dice que nuestro Dios mide el universo con la palma de su mano. ¿Cuántas estrellas hay? Bueno, se supone, pero la Biblia dice que Él conoce, le pone nombre a cada uno. Ese es Dios. Pero me parece que no es papito. Me parece que ya la imagen de Diosito se está volviendo un poco difusa. Me parece ya que cuando vayamos ante su presencia hasta orar, lo vamos a hacer de otra manera. Porque ese es Dios. Pero en medio de ese Dios que ahora dices, pastor, ahora empiezo a tener un poco de temor de Dios. Un poco de pavor. Pero es bueno. Es bueno. Porque ese Dios, ahora viene la parte que te va a dar como alivio. Ese Dios es tu Dios. Ese Dios te cuida. Ese Dios te protege. Y ese Dios va delante de su pueblo. Porque tener a ese Dios como enemigo, a mí me da pavor. Por eso la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Porque si nosotros cayéramos en las manos de Dios enfadado, es este Dios. Cuando me pongo un mosquito aquí, y perdóname lo que voy a decir, yo respeto todos los animales. Y Clicia lo sabe, es testigo, ni mato una araña. Ella, ella, como le digo yo, que el miedo hace que veamos las cucarachas como dragones. Ella ve una araña y parece eso que mide tres metros. Yo no tengo problema. Las arañas, al menos en mi país, ninguna es venenosa. Es como las serpientes. Si te encuentras una serpiente en mi casa, ¿para qué matarla? Si ninguna serpiente en España lo es. Yo bicho que veo, bicho que echo al campo. No puedo ni matar hormigas. Pero reconozco y un día hablaré con el Señor que hay un bicho que no puedo. Y son los mosquitos. Yo no puedo con los mosquitos. Cuando un mosquito se pone aquí, me da hasta pena. Yo diría, te echaría, pero es que... Y se acabó. Y luego me limpio, porque además es mi propia sangre la que me unta aquí. Hermano, nosotros somos más pequeños que mosquitos ante Dios. Y si Dios estuviera enfadado, se acabó la historia. Es así de sencillo. No creas que tú estás a la misma altura que Dios. Si, así como tu vida, la vida de un triste insecto como una hormiga, tú puedes acabar con él en un segundo o con miles, el Señor somos igual de pequeños ante él. Si fuéramos enemigos de Dios, daría temor. Pero hemos sido reconciliados con Dios. El Señor va delante de su pueblo. Mira lo que dice el versículo 9 al 11. Tu arco fue desnudado por completo. Una cosa, son canciones. Esto es medio poético. El Señor no va literalmente con un arco y flechas. Porque si tú juntas todas las descripciones poéticas que se hacen de Dios, algunos creen que Dios tiene alas, va con un arco, va con una corona, va con una espada. El Señor va muy cargado. Pero todos son poesías que hablan de algo. ¿Para qué era el arco? Para la batalla. Era un símbolo de guerra. Y decir, has desnudado tu arco, significa que se ha preparado para la batalla. Has sacado el arco y lo tiene listo para la guerra. Él es el poderoso guerrero. Las varas de castigo ya fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron. El resplandor de tu lanza fulgurante. Ese Dios ha desnudado su brazo. Para ahora ir a favor de su pueblo. Ese Dios ha desnudado sus saetas. Para ahora ir a favor de su pueblo. Ese Dios va delante de su pueblo. Ese Dios va delante de su pueblo. El versículo 13 dice. Saliste para salvar a tu pueblo. Saliste para salvar a tu ungido. Él ha desnudado el arco. Él ha sacado las saetas. Pero lo ha hecho para salvar a su pueblo. Al mismo pueblo que ha castigado con los caldeos. Ahora el mismo pueblo lo va a defender de los caldeos. Porque cuando el Señor cumple su propósito correctivo. El Señor luego vuelve a estar delante de su pueblo. Como poderoso guerrero. El Salmo 77, 16 al 20 dice. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes. Tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino. Y tus sendas en las aguas inmensas. Y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo. Has visto la grandeza de Dios. El esplendor. La voz de su trueno. En el torbellino. Los relámpagos iluminando el mundo. La tierra estremecida. La tierra temblando. Y de golpe. Nosotros somos un rebaño guiado por él. Eso es lo que Abacú que está haciendo. Tente mordé él. Tente mordé él. Tente mordé él. Pero él es tu pastor. Piensa en la persona más poderosa del mundo. Y ahora piensa que esa persona tan poderosa. Que sus enemigos le tendrían muchísimo miedo. Eres su protegido. Te sentirías seguro. Mira. En la parte negativa. No comparándolo con Dios. Cuidado. Pero si tú. La gente está mafiosa y tal. Que viven así como sin miedo por la vida. Porque la gente sabe que él es el protegido de aquel mafioso. De aquel dueño de aquel cártel. Y nadie se mete con él. Porque él es el primo de. Él es el primo de aquel jefe de esa mafia. Él es el primo. Y se sienten protegidos. ¿Verdad? Nadie los toca. Ni la policía. No han visto como muchos actúan. Con prepotencia. Con orgullo. Porque se sienten protegidos de. Si mañana matan a ese narco. Esa persona ya se esconde abajo. Porque sabe que si matan a él. Su protección se acaba. Porque su seguridad está. Por ser su protegido. Pues imagínate saber. Que nosotros estamos. Bajo la protección de aquel que nadie puede matar. Si esa persona está en la misma ciudad que aquel que lo protege está bien. Pero si esa persona viajara a la otra punta del mundo y nadie conoce al que lo protege tendría un problema. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que el que nos protege a nosotros está en todas partes? ¿Qué pasaría si yo te dijera que el que nos protege a nosotros no ha perdido una batalla? ¿Qué pasaría si yo te dijera que el que nos protege a nosotros no tiene ninguna banda rival que haga competencia? No, pero Satanás no hace competencia. Satanás es el rival. Es como, no sé, como un Betis-Chelsea. Participa en el partido, pero ya sabe el resultado. Digo claramente que Betis ganaría el Chelsea. Espero que lo tengan claro. Quien hable más del Betis no puede ser miembro de esta iglesia. Debería ser una condición que se tenga que poner en el cuaderno de membresía. Tienes que ser así, 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 así y del Betis. Por lo menos respetar al equipo del pastor. Yo tengo que ir con los perdedores. El Señor nos ha hecho tener compasión de ellos. No, no, por nosotros va el poderoso guerrero. Debemos tener temor. Debemos tener pavor. Porque si, eso es lo que te quiero decir. Si no eres de los suyos, ten miedo. Si no eres de Cristo, ten miedo. Si no eres de Dios, ten miedo. Si tu amigo es el mundo, ten miedo. En Santiago lo veremos pronto, o almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ten miedo si eres amigo del mundo. Pero si eres amigo de Dios. Ese Dios que su, la tierra está llena de su alabanza. Ese Dios que tiene relámpagos y truenos. Ese Dios que hace temblar a las naciones. Ese Dios que manda plagas. Ese Dios que puede causar todo eso. Ese Dios pelea tus batallas. Ese Dios pelea por ti. Pelea a tu favor. Mira a Éxodo 14.4. El Señor, 14.14, perdón. El Señor peleará por vosotros. Mientras vosotros os quedáis. Mientras vosotros estáis callados. Porque te digo una cosa. Como intentes echarle una mano, lo vas a estropear. No hay nada peor que un hombre queriendo echarle una mano a Dios. No, Señor. Yo te ayudo a convertir a mi marido. La vas a liar, hija mía. La vas a liar. Vas a estropearlo más. Quédate callada. Quédate quieta. Y ve que yo soy Dios. Desde el Edén, donde metéis la mano, lo rompéis. Quieta y mejor. Yo sé que duele, pero aguanta. Cada vez que yo estoy haciendo algo, tú lo estropeas. Estoy obrando en él, aunque sea despacio. Llegas tú con tu falta de paciencia. No cambias otra vez. Ya me has estropeado el trabajo una semana. Porque somos así. Somos así. Y creemos que Dios lo quiere hacer de la noche a la mañana. Una vez vino alguien al despacho y me dijo. Pastor, estoy cansado. Mi marido no cambia. Digo, mira, yo te pastoreo y tú como oveja tampoco cambia. Así que, la misma paciencia que yo te tengo, tenla a tu esposo. Porque tú quieres el cambio de tu marido, pero no estás muy preocupada en el tuyo. Porque lo que él hace te afecta a ti, pero lo que tú haces, ¿a quién le afecta? ¿Te has parado a pensar eso, egoísta? Solo pides que Dios cambie a aquellos que a ti te afecta a su manera de ser, pero tú no pides que te cambie pensando que tu manera de ser también afecta a otros. Que ese ser humano es egoísta por naturaleza. Cada vez que alguien me lastima, siempre pienso en aquellos que yo puedo lastimar. Cada vez que alguien me molesta, yo pienso en aquellos que yo puedo molestar. Y estoy más preocupado por cambiar yo que por cambiar al mundo. Porque ni siquiera yo me puedo cambiar. Así que dejo todo y a todos en las manos del Señor. Deuteronomio 24. Porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos, para salvaros. O Josué 23.3 Y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros. Vosotros, porque el Señor vuestro Dios es el que ha peleado por vosotros. Cuando no eres de Dios y ves a ese Dios, tiemblas de miedo. Pero cuando ves a Dios y estás bien con Dios, estás firme de confianza. Hermanos, si tú eres de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tu vida le pertenece a Él, no debes tenerle miedo. Pero debes saber que es santo, debes saber que es poderoso, debes saber que es glorioso. Pero debes saber que Él está a tu favor, que Él pelea por ti y que Él pelea por tus batallas. Y eso también debe darte confianza en medio de las cosas difíciles que enfrentas. Porque al haber pensado en papito y diosito, cuando se os tambalea el mundo un poco, os venís llenos de ansiedad y preocupación. Pero si tenéis conciencia de que Él es vuestro Dios, viviréis confiados. Y poder decir, yo sé en qué Dios he creído. Oye, ¿cómo estás tranquilo en medio del cáncer? Yo sé en qué Dios he creído. En medio de la... Hermano, en medio de la pandemia, el mundo estaba escandalizado. Y mis familiares solo me preguntaban, oye, eres muy pasota, te da igual. Es que no tengo miedo. Bueno, yo sé, me gustaría empatizar. Yo entiendo que tengáis miedo. Yo entiendo que estáis preocupados porque vosotros no tenéis una confianza en alguien que gobierna. Y cuando pones la confianza en los médicos, y los médicos dicen, no sabemos qué pasa. No sabemos de dónde ha salido esto. No sabemos cuándo se acaba. Oye, os vamos a vacunar, pero tampoco sabemos si esto funciona del todo. Pero vamos a ir probando. Normal que uno esté asustado. Normal que uno esté, oye, me vacuno, no me vacuno. Oye, ¿qué hacemos? Me mudo del país. ¿Qué hago? Salgo a la calle, me pongo tres, cuatro mascarillas. ¿Y por qué la gente cristiana es pasota? Pasota no, pero es que sabemos en quién hemos creído. Te digo una cosa. Yo me pongo la mascarilla por respeto a las personas. Porque si no, yo te aseguro que andaría sin ella. Bueno, por respeto y por las multas. Pero sobre todo por respeto. Por respeto. Porque tengo que cumplir las leyes. Pero, hermanos, si a mí me dijeras, a partir de ahora que la gente decida, yo a la iglesia le diría, fuera el que quiera la mascarilla. Yo estoy tranquilo. O sea, el gel está ahí porque hay que cumplir normas. La mascarilla la tenemos porque hay que cumplir normas. Pero no tenemos miedo. Porque ese Dios es el nuestro. Y es mayor que el virus. Es mayor que una pandemia. Es mayor que la crisis. Oye, te despidieron del trabajo. No te agobio en medio de todo lo que está pasando. Él es mi proveedor. Él es mi guardián. Él es mi protector. No significa que me van a llover billetes de los cielos. Pero significa que no va a faltar arroz en la mesa. No he visto a un justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. Yo haré mi parte. Yo buscaré. Yo me esforzaré. Y él me cuidará. Yo sé en qué Dios he creído. Y cuando uno conoce a ese Dios, ya no duerme por las noches apavorado. Duerme confiado. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque tú me haces estar confiado. Tú me haces dormir confiado. Pero cuando ponemos los ojos en otras cosas, llega el pavor, llega la ansiedad, llega el pánico, llega la preocupación. Y por eso tenemos un llamado. Y es hacer lo que Abacuca acaba de hacer. En medio de todo esto que se viene, contemplar a Dios. Y recordar que Dios pelea por nosotros. Hermano, como es Santa Cena, regálame 10 minutos para que veas cómo cambia la vida de una persona cuando contempla a Dios. Te voy a dar tres o cuatro ejemplos rápidos. Número uno, Ezequías. Cuando iban a ser invadidos por Cenáquerib, mira lo que dice Ezequías en Segunda de Crónicas 32.8. Con él está solo el brazo de la carne. ¿A qué se refiere eso? Con él está el ejército, la fuerza humana. Pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y mira qué dice. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Es el ejército lo que tiene delante. Un ejército poderoso. Oye, ¿qué le decimos al pueblo para que esté confiado? Pues diles que son el pueblo de Dios. Y que Dios está con ellos. ¿Recuerdan aquel chavalín, debería ser joven, que estaba con un profeta en una casa, ahí un poquito apartada. Y de golpe el chaval se debe levantar por la mañana, prepararle el desayuno para el profeta. Y mira por la ventana y ve un pedazo de ejército. Me imagino al chico, siempre me he imaginado esa escena. Todo lo que debe haber pasado por la vez a ese muchacho. Pensando, hasta aquí llegué. ¿Para qué me junto con un profeta? Si a mí me habían dicho que los profetas todos acaban degollados, decapitados. Para que mi madre me decía, no vayas con el profeta, hazte pescador, hijo, hazte pescador. Yo me imagino todo lo que pasaría por la cabeza de ese chico. Y el chico va corriendo al profeta y yo me lo imagino, oye, oye, levanta. ¿Pero qué pasa? ¿Qué manera de despertarme así? Nunca despiertes así a un profeta. No, no creo que le dijera así, pero me lo imagino preocupado. ¿Qué te pasa? No, mira por la ventana, vamos a morir, de aquí no salimos. Solo hay una puerta, no hay un túnel, no hay nada. No, tranquilo, ¿cómo que tranquilo? Pero mira y él mira. Bueno, sí hay un ejército, que somos dos y que aquí ninguno es soldado. Y el tranquilo, que mayor es el que está con nosotros, que los que están ahí. Y el niño vuelve a mirar. ¿Quién está con nosotros? Yo no veo a nadie, yo veo dos hombres. Y el profeta le pide algo al Señor. Y dice, abre sus ojos, porque la falta de fe hace eso. La falta de fe hace que solo veamos con estos ojos. Y empecemos a olvidarnos que tenemos que ver con los ojos. Que Dios nos pide que veamos las cosas. Con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y le dice, Señor, abre los ojos, muchacho, que está muy... Y le dice, ahora mira otra vez. Y dice que cuando se asoma, sigue el ejército. El ejército no se ha ido, pero dice que justo detrás. Yo me pongo la piel de gallina, digo, yo querría ver eso. Un ejército mayor. De hombres, soldados y carros de fuego. Y él entiende lo que el profeta le quería decir. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Un ejército venía contra el pueblo también. Y ahí va uno corriendo a hablar con la que era jueza en aquel momento. Y le dice, no, ¿qué vamos a hacer? Ven con nosotros, Dios está contigo. No, mira, no, yo no me voy a llevar la gloria de esto. Y tú tampoco, se la va a llevar el Señor. Y empiezan a llegar esos carros de hierro, de madera, esos caballos. Y la gente ve ese ejército llegar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios manda una lluvia. Los embarra todos en el lodo. Y ahí llegan los soldados y los matan. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor. El ver a Dios hizo que tuvieran confianza. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, dice así. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo a quién. Al Señor, sentado, ¿dónde? En un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Pero, ¿cómo empieza esto? En el año de la muerte de un rey. Un rey ha muerto. Ya no hay poder. Ya no hay nadie en el trono. Tiempo de preocupación. Tiempo de angustia. Pero Isaías llega al templo. Y tiene una visión. ¿Y qué ve? Ve a Dios. Ve a Dios. La vida de Isaías cambió. No importa que el rey haya muerto. Porque el que está en el trono es Dios. En el año de la muerte del rey. Pero hay un rey que no muere. Y por eso Isaías lo vio sentado en un trono. Porque, ¿qué representa el trono? En lugar de un rey. De un rey. Incluso, como hemos dicho, Job fue fortalecido al contemplar a Dios. Job 42, 1 al 5. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. ¿Has visto lo que dice Job? Me estaba quejando. He sido tonto. Realmente es lo que le hice. He sido tonto. Señor, perdóname. He hablado por el miedo. Por el desespero. La enfermedad. La familia. Yo también entiendo a Job. Pero Job reconoce. He sido tonto. He hablado sin comprender. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Porque tú sí sabes. He sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasa cuando ha visto a Dios? Me retracto y me arrepiento. Y me arrepiento en polvo y ceniza. La vida de Job cambió ese momento. La vida del rey y el pueblo cambió ante la invasión de Senaquerip al ver a Dios. La vida de Isaías cambió al ver a Dios. La vida de Asaf. Asaf, capítulo 73, versículo 16, 17. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. ¿Qué estaba tratando de entender? Si tú entiendes ese salmo. Asaf dice que tuvo envidia al ver la prosperidad de los impíos. Y que estuvieron a punto de resbalar sus pies. ¿Por qué? Porque él tuvo envidia de los arrogantes, del impío. Él crecía, iba suelto, sin problemas. Y él seguramente estaba pasando por una situación más difícil. Y él no entendía, como muchos. ¿Cómo puede ser que el impío le vaya mejor que a mí, que soy tu hijo? Ese es el discurso de Maldonado y su tropa. Si yo soy el hijo de Dios y el impío tiene millones, yo quiero millones. Ese es el discurso de ellos, pero no es el discurso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Asaf estaba así. Cuando Asaf miraba eso. Cuando Asaf trataba de entender eso y no lo entendía y era difícil. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Y entonces comprendí el fin de ellos. Hasta que vio a Dios y entendió que esta tierra es pasajera. Y que él iba a tener una gloria eterna. Mientras ellos una condenación eterna. Que no importaba los bienes materiales del hoy. Sino las bendiciones del mañana. Y él entendió que el verso 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Esaías cambió su historia cuando contempló a Dios. Job cambió su historia cuando contempló a Dios. Asaf cambió su manera de ver las cosas cuando contempló a Dios. Aquel discípulo, aquel profeta vio las cosas diferentes cuando entendió y comprendió quién es Dios. Hermano, Abacuc es lo que hace hoy. Abacuc te está diciendo, mira a Dios. Mira a Dios. Porque si Dios es tu Dios, tu Señor. Pelea tus batallas. Ese Dios poderoso pelea tus batallas. Estás pasando por un problema de una enfermedad. Yo no te voy a declarar sanidad. Yo te voy a decir, mira a Dios. No sé lo que va a hacer Dios. Pero mira a Dios. Y sepas que Dios puede hacer todo. Confía que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que haga va a ser lo mejor. Aunque a ti no te guste. Y aunque tú no lo entiendas. Pero Él es perfecto. En tu casa hay problemas. Contempla a Dios. Problemas financieros. Contempla a Dios. Hermanos, Dios no me ha traído aquí hoy para decirte que todo se va a arreglar. Porque no lo sé. Pero Dios sí me ha traído para decirte que Él tiene el control. Eso sí lo sé. Yo no puedo prometer cosas que luego vengáis a decir. Pastor prometió sanidad y murió mi mamá. No, pero sí te puedo prometer algo. Dios es soberano. No hay enfermedad. No hay necesidad. No hay situación que se escape de sus manos. Y Él está delante de ti. El temible, el todopoderoso, el glorioso, para guardar a su pueblo, guiar a su pueblo, salvar a su pueblo y proteger a su pueblo. Pero, y antes de iros, recordar una cosa. Este mensaje no es para todos. Este mensaje es solo para los que están en Cristo. Porque si tú no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesús. Él no es tu pastor. Él no es tu Dios. Él será tu juez. Lo que va a determinar si vas a experimentar su ira. O vas a experimentar su cuidado. Es tu fe en Cristo. El pueblo que peca y no se arrepiente y vive en sus pecados va a ver la cara de la ira de Dios en todo su esplendor. Pero si hoy reconoces que has fallado a Dios, la ira de Dios ya no caerá sobre ti. Y si tú pones la fe en Cristo y su obra, la ira de Dios ya cayó sobre él. Y ahora tendrás a un padre, a un guía, a un pastor en Dios. Lo que va a determinar eso es tu condición en Cristo. Ese Dios no cuida a todo el mundo. Ese Dios cuida a los suyos. Y para ser suyo, tenemos que ser de Cristo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Por eso, si no estás en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Corre hoy a Jesús. Deja toda tu maldad y entrega tu vida en fe y obediencia al Señor. Hoy hay esperanza para ti. Confianza para aquellos que ya están. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.